Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí, yo te recuerdo cuando parecía ser feliz. La minga es una cultura de Latinoamérica, es una forma de trabajo que lo vienen haciendo hace muchos años, que es un trabajo colaborativo. No es romanticismo, ni que queremos ver la tierra, sino que estamos y lo estamos haciendo y tenemos ganas de hacerlo. Y es parte creo de ese, de reaprender, creo yo, esa forma de cultivar, que ya te digo, no es la que pudimos aprender en las universidades, por ejemplo. O la que se enseña en el mundo entero, ¿no? Es como elegimos los que venimos acá, elegimos buscar o construir nuestra identidad en la tierra. Y para mí se representa encontrarme conmigo misma y creo que con lo que quiero hacer y el grupo que consolidamos, lo que queremos es eso, producir quinoa y poder alimentarnos de la quinoa. Sí, le entra en el gusto, por ahí yo lo comparo mucho con el arroz, se consume como el arroz, se hierve, se come con yogur, se puede hacer risotto, de hecho risotto, paella. Y bueno, y es uno de los alimentos que también le damos a Yanay, desde chiquita, así que le regusta. Hoy en día es acá, si tenemos vuelta este año, el año que viene, también va a ser acá el Punto de Encuentro. Siempre invitándonos, siempre abiertos. Si no es acá, va a ser en otro productor que lo vayamos a molestar. Punto de Encuentro, una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos.